Lo hicimos, lo logramos, gracias a todos. En estos tiempos tan desafiantes, cumplimos con nuestro compromiso de seguir transformando a la gente a través de la poderosísima fuerza del teatro. Ciertamente, sentimos más que nunca nuestra vulnerabilidad financiera y el temor producido por la incertidumbre. Aún así, decidimos asumir el reto de crear el teatro y la sala online Water People Theatre. Nos propusimos mantener activo el teatro en vivo, captar, conservar y entretener a la audiencia y lo logramos. Desde abril, hemos diseñado y producido Online Season Live. Water People Theatre Studio Kids Water People Theatre Studio A Sip of Theatre Nuestro canal de YouTube Water People Theatre FIT Monólogos International Online Festival of Latino Theatre El voto de la audiencia otorga el tercer premio a El Enano, interpretado por Cadinesh Ariza y para la máquina humbler. El segundo premio Frid Monólogos fue a Julie Restifo El primer premio de Pit Monologos International Online Festival of Latino Theater goes to... Me llaman Lalupe, interpretado por Samantha Castillo. ¡Sin tu amor! En estos ocho meses han asistido a nuestro teatro online más de 7.000 espectadores. En nuestro escenario se han presentado 58 actores. Han participado 28 directores, 28 autores, 32 producciones, 156 profesionales ubicados en diferentes ciudades del mundo. Lo más satisfactorio ha sido el reencuentro. Compartir el escenario y los camerinos con los profesionales que aceptaron nuestra retadora invitación de subirse a un escenario online y hacer teatro en vivo. Acompañarlos en el emocionante y aterrador instante en que comienza la función. Conmovernos con su rostro al escuchar el aplauso. Aquí vamos, montado en este barco, en este barco llamado Water People, en este barco llamado Gente de Teatro, Maravillosa, que además está dispuesta a mantener el teatro en vivo. En este periodo descubrimos y seguimos descubriendo nuevas formas para contar historias y construir una audiencia que sabemos estará allí con nosotros aún cuando regresemos a los teatros. El desafío continúa y vamos a seguir asumiendo el reto enorme de subir el telón virtual con historias, metáforas, actores, directores que conmuevan. Más niños se sumarán al aprendizaje de valores a través del teatro en nuestro Water People Theatre Studio Kids. Profesionales y nuevas generaciones, compartiremos experiencias y conocimientos en Water People Theatre Studio. Regresaremos a las salas de teatro llenos de energía creadora, renovados. Valorando y disfrutando aún más las voces de los actores en los ensayos, el ruido del personal mientras construye la escenografía o sube una luz, y el delicioso y esperado murmullo de la audiencia en la sala mientras empieza la función. Como siempre, el teatro sobrevivió y al mismo tiempo mutó en una nueva forma, el teatro en vivo online. Celebremos la vida. Celebremos al teatro. Gracias a todos.